Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Trabajo y Cultura. Trabajo y Cultura. Mi padre falleció a los 68 años, mi madre a los 89. Mi padre trabajaba de puestero, criancero. Él criaba animales, criaba los animales, salir a buscar los animales, él llevaba a la cordillera para que se pusieran gordos. Esa era una piecita que teníamos antes, como un galponcito, o sea, cocina, lo servía de cocina. Y un galponcito que lo hemos dejado ahora, que no lo voy a tirar porque son cosas de mi viejo, de antes. Años que hemos vivido, como el del 1940. Es lo que hemos tenido acá. Después ya hicimos otra casita, otra cocina. Y ahí se cocinaba en mucho un fogón, se cocinaba en un hoyito de fierro. Teníamos todas esas cosas de antes, ¿ves? Me casé, quedé viuda. Trabajé mucho tiempo en una empresa, en el campo, en la petroquímica, Comodoro Rivadavia. 19 años trabajé. Después, cuando ya me jubilé, me vine acá, porque esto ya había quedado solo. Ahora empecé a hacer algo, ¿ves? A poner más plantas, más árboles. Bueno, y así, ¿ves? Tener todas las cosas. Acá, tengo la huertita, que todavía recién está abierta. Ya voy empezando. Acá he puesto una plantita de durazno, un limonero, un damasco. Y allá tengo, como es un invernadero chiquito, ¿ves? Tengo tomate y pimiento. Mi madre murió de 89 años. Mi papá también falleció 68 años. Muchos recuerdos. Ella tejía telar y hacía manta. Bueno, hilaba, le gustaba hilar. Hacía los ovillos de lana. Y hacía colchas, hacía ristros. Los ristros esos que son de colores. Todo dice que me parezco mucho a ella. Le gustaba hacer torta al rescoldo. El ñaco, no sé si lo sintió nombrar. El mote. Ella tostaba el trigo y después lo pasaba por una piedra, ¿ves? Y lo molía. Y el mote cortaba como un yuyo, que es el romero. Y lo quemaba y esa ceniza le echaba al trigo. Y lo hervía. Una vez que estaba y hervió un rato, agarraba, lo pelaba ella y sacaba todo, granito por granito. O sea, lo sacaba toda la ceniza, todo el... Después lo colaba y después lo lavaba bien y lo hervía. Y de ahí era el mote. Y cocinar, cocinaba riquísimo todo. Todo hacía cosas lindas. Nueve hermanos éramos por todo. Y de las nueve, bueno, ahora quedamos tres. Y ayer justamente vinieron dos a almorzar con mi hijo. También tuve mi hermano, el mayor de todos. Falleció de 15 años en la cordillera. Falleció en la cordillera, se llamaba Jorge Inginio. Y falleció en la cordillera, se congeló con la nieve, en un 26 de enero. Porque vio que habían antes los tiempos, que a veces estaba lindo y a veces... ¿Quién iba a creer que en el mes de enero cayera una nevada tan grande como para que se la gara él? Triste, la verdad. Un año tengo que haber tenido, cuando falleció mi hermano. Un año tengo que haber tenido, cuando falleció mi hermano. Un año tengo que haber tenido, cuando falleció mi hermano. Tenía 15 años, cuando trabajaba con los chivos. Y salíamos a recorrer el campo, a levantarlos. Los chivos que tenían los chivos en el campo, parían en el campo. A las 8 de la mañana ya teníamos que estar de vuelta con los chivos que habían nacido el día antes. A las 4 de la mañana recorrer todo, amamantar, sacar la leche. Y después a traer los chivitos que habían nacido antes, al día antes. Y los traíamos y le poníamos una tirita para saber cuál era, del color que eran todos. También todas mis hermanas, también estaban. Bueno, las que más íbamos, éramos dos hermanas casi. Las que les tocaba ir más al corral. Era Marta y yo. El queso, hacía quesillos, que los quesillos son más chicos. Y después hacía unos quesos grandes, que a veces venían visitas y les regalaba a ella uno, otro. Cuando ya estaban listos para comerlo. Así, el dulce de leche, también así, muchas cosas. Ayer nomás le digo a mi hermana, siempre me acuerdo de cuando mi papá se sentaba en ese árbol grande, afuera. Y él siempre le gustaba, en la mañana se levantaba y lo primero que hacía, bueno, vamos a desayunar. Cortaba un pedacito de chivo y lo ponía a las brasas y hacía un asadito y ese es el desayuno que hacía él. El asaba con pan y a las doce tenía su buena olla de comida, de puchero, casi siempre. Sacábamos leche, tomábamos leche con ñaco o tomábamos con chocolate o sucúa, que le llamábamos. Había otra cosa que era la cascarilla. Esa cascarilla hacíamos hervir y hacíamos el té de cascarilla. Que se yo, los recuerdo y aquí para mí es un recuerdo muy lindo que tengo yo acá. Los niños eran tan... no son como ahora, que usted ahora, los niños ya hacen callar a los padres. Y sin embargo nosotros no, mi padre con una mirada sabíamos lo que teníamos que hacer. Había mucho respeto. Ahora no, ahora no hay respeto para nada. Ahora viven con el teléfono. Nada más. Si están llorando les dan al teléfono para que se callen. Entonces no, ahora no. Ahora tenemos... no hay respeto que había antes. Cuando recién nos vinimos acá, nos entregaron, vinimos en esa camionetita. Es de mi hijo, de Marcelo. La compró y dice, vamos a ir a ver el campo, mami. Vinimos haciendo camino porque nos habían borrado hasta los caminos. Entonces hemos venido en esa camionetita. Y seguíamos viniendo hasta que ya se pudo comprar otro. Cuando nosotros ya lo vinimos, ya me vine yo, hicimos una lamea para allá. Pusimos arabia, porque esto hasta allá, hasta al lado de los árboles. No están esos sauces, esos eran de mis... tenían con mis viejos. Pero esto después lo hicimos con mi hijo, con Julio, y Marcelo, y mi hija también. Pusimos todo, hicimos, desarmamos un cerco que hacían así, y pusimos todo ese arbolito a nosotros. Igual que a aquel lado, todo eso lo hicimos nosotros después. Pero mire cuántos años. Estancias y Tradiciones Historia, Trabajo y Cultura Farm Keep Casillas de Operar Instalaciones completas para Fitlot Mesas para terneros Diseños personalizados Venta en todo el Mercosur Mangas fijas y ajustables Cepos mecánicos a hidráulicos Visítenos en www.farmkeep.com.ar Estancias y Tradiciones Historia, Trabajo y Cultura Historia, Trabajo y Cultura Historia, Trabajo y Cultura Cuando me llegó mi faro no había nada, nada. Puros, eran puros montes, montes nada más. Y después empezó a hacer una casita y empezó a poner un arbolito, un sauce grande que hay ahí, ese. Los sauces más grandes, esos los puso mi viejo. Y lo demás, todo esto, era poco lo que había hecho. Después nosotros con mi hijo y mi hija hemos hecho todo este arbolejo. Y este camino también lo hicimos nosotros. Ya me puse grande, ya me puse novia, me casé. Cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. Acá, reviento. Lo estoy, gracias a Dios, muy bien porque antes venía día viernes cuando yo salía del trabajo. Me venía los días viernes. Los viernes de la tarde o los sábados de la mañana y venía acá a dar una vuelta, a mirar el nombre que tenía un señor de casero. Yo también venía, y ya después me tuve que venir porque ya vivían robándolos todos. Las puertas las tiraron con más de las puertas, todas las cosas, las tiraron la comida de los animales. Los robaron muy, mucho. Y por eso tuvimos que venirnos a vivir acá. Pero gracias a Dios yo estoy bien acá. Muy bien. De salud, gracias a Dios ando re bien. No quiero desarmar esto, los lugares así como están, porque quiero que eso nos recuerde a mis padres. Entonces yo quiero dejar todo así como están. Esto se hace para el reparo del viento, la arabia, que es la más que cuesta menos para que se crece y enseguida ya es hermosa para un cierre. Esta es la arabia. ¿Vio? Y florece, una flor fragante tiene. Es hermosa. Tengo las plantas de cereza. Las plantas de cereza. Y el pavo real, mire, tenemos un montón. Son como doce pavitas y seis pavos, machos. Vio como hace, viene mucha gente y les saca fotos porque son divinos. ¿Qué dirían ellos si tuvieran todo esto? Que está nuevo. Sí, porque esto lo hicimos, eso era de adobe. Y yo con mi hijo, el mayor, empezamos a tirar los techos y hicimos todo de nuevo. Porque aquí eran todas casitas eran de barro y el techo era de jarilla y de cortadera. Mi papá hizo hacer eso, lo hacía el techo así. Bueno, después nosotros tiramos todo eso, los techos. Pero el lugar, igual. Las paredes, igual. Sino que cambiamos el material. Y esta era la piecita que tenía mi mamá hasta último. Y yo me duermo ahí, mis hijos me dicen, ¿por qué no te vas a dormir allá teniendo esa pieza allá? No, le digo yo, yo no quiero dejar esto. Es una cosa que para mí que fuera, no sé, no quiero dejarla. Porque no, ella vivió mucho tiempo durmiendo ahí, yo digo, no. Lo que sí, que cama, no, no es la misma de ella, pero tengo todo. O sea, no hay cosas. Lo único que tengo un aparadorcito que está allá y un roperito que tenía allá. Eso es lo que tengo, porque yo tengo mis cosas en mi casa, de todo. Pero esto no quiero olvidarlo. Este hornito lo serví para hacer el pan, para cocinar el pan. Hacemos chivitos al horno. Esos dos hornitos los hice hacer después. Teníamos uno más chiquito. Bueno, ahora hemos hecho dos hornos más. Es para hacer asado. Empanadas también se hacen para el pan casero. Y tenemos para cocinar. Y en la ollita de fierro siempre se hacen las tortas fritas. Que pensaba de que les iba a hacer unas tortas fritas a ustedes ahora. Y se me hizo un poco tarde. Y allá tengo sembrado yo, para allá. Tengo perejil, orégano, cilantro, no sé si lo ha sentido. Y ahora recién están, porque ya es la época que recién se empieza a sembrar. Porque si sembramos más antes se hiela todo. Entonces ahora recién estamos empezando. Pero ya los tomates esos ya están saliendo. Ya está la plantita así. Bueno, acá tenemos otro gallinero. Ahí están los pavos blancos, vio. Uno de ellos. Acá tengo más. Son como 80 gallinas. Porque acá hay unas adentro y las otras están todas afuera. Y son esas, todas gallinas criollas, todas. Y esos pavos blancos son pocos, los hemos comprado. Pero son chiquitos, vio que están. Se vuelan, pero no se van. Quedan ahí nomás. Se les tira maíz, les queda, les sobra maíz. Porque yo creo que son la cantidad de gallinas que hay. Me gustan mucho las plantas. Me gusta plantar, me gusta la verdura. Me gusta sembrar, todas esas cosas. A mis padres, a mi madre, que a ella le gustaban esas cosas. Ella tenía un jardín hermoso. Plantaba muchas plantas, muchas flores lindas. Pero yo nunca pude conseguir las que ella, las que ella tenía. Mi hermana, la otra, que justo vino ayer, jugando ahí. No sé qué le hice yo y corrió y me pegó. Y volví yo y le pegué con una piedra en un tobillo y la hice caer. Y de ahí me dieron a mí el... No me pegaron, sino me dieron la penitencia. Porque mi padre nunca los pegó. Mi mamá tampoco. Sabíamos que con una mirada sabíamos lo que teníamos que hacer. A mí me gustó la niñez. La pasé re linda. Sí. ¡Pานто! ¡Para la niñez! ¡Para la niñez! y 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 este es mi papá y mi mamá y papá vestido de gaucho que ahora los gauchos no se ven y mi mamá con ochenta y nueve años mi papá sesenta y ocho años que falleció fueron muy buenos muy buenos muy nos enseñaron mucho mayormente de ser como respetuosa mucho respeto tuvimos a ellos hasta grande todas mis hermanas todos fueron muy respetuosos para él pero él nunca fue malo con nosotros fue muy bueno los dos iguales los enseñaron a ser buenas personas no gracias a dios farm keep casillas de operar instalaciones completas para fitlot mesas para terneros diseños personalizados venta en todo el mercosur mangas fijas y ajustables cepos mecánicos a hidráulicos visítenos en www.farmkeep.com.ar estancias y tradiciones historia trabajo y cultura no 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 no